El evento provincial Info Club 2021 se desarrolló esta jornada con la participación de todos los joven club del territorio. A través de una teleconferencia, la manzanillera Ariadna Alcalá Hernández expuso sus proyectos investigativos. Es el Info Club provincial donde se presentan los trabajos de informática de todos los joven club de la provincia. En este evento yo llevo tres trabajos de investigación. Uno es una estrategia de formación para formar una cultura en ciberseguridad en el sector empresarial en manzanilla. El otro trabajo es la experiencia del uso de las TIC en el adulto mayor. Y el otro trabajo es la responsabilidad social de los joven club. Efectuado de forma online por los requerimientos de bioseguridad sanitaria, el evento Info Club muestra el nivel investigativo y desarrollo actual en la informática, la electrónica y las comunicaciones. William Sánchez y Virgen Mustelier, Noticias 66. ¡Suscríbete al canal!